¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? Soy yo, Giseni, y hoy estoy de vuelta con otro video. Pues nada, señores. Hoy voy a estar haciendo un video que yo considero súper divertido y también un video que he visto muchísimo últimamente en YouTube. Básicamente, voy a estar reaccionando y respondiendo a algunas suposiciones que ustedes tienen o tenían sobre mí. Les pregunté eso en Instagram y ustedes... Ustedes hicieron lo suyo. Si quieren ser parte de videos como esta y estar al día con todas mis locuras, pueden ser... Pueden seguirme en Instagram y en Twitter que van a estar en la descripción de abajo. Y ya que estoy en esto de promocionarme descaradamente, también pueden escuchar y descargar mi canción que está en Spotify y también en Apple Music y en todas las partes donde se puede escuchar música cancerígena. Pero anyways, como hubo tantas respuestas, yo tuve que elegir las que eran más interesantes para mí. Pero de todos modos, señores, muchísimas gracias por interactuar conmigo y hacer este video posible. Pero nada, vamos con la primera suposición que es... Sí, claro, tú sabes, mi ejercicio favorito ahora mismo para glúteos es sentarme en esta silla por una hora grabando y después siete horas más editando. También para los abdominales funciona muy bien. Yo estaba sentada aquí haciendo nada el día entero. ¿Cómo tú sabías? Que eres muy, muy alta. Realmente no. Tal vez nada más si tú eres un gnomo de Blancanieve, pero lo dudo. Así que no, no soy tan alta, nada más cinco o siete. Y no sé en metros. Siempre me dicen, pero en metros, pero en metros. No sé metros, ¿ok? Cinco, diez y siete pulgadas. Que tienes muuuchooo dinero. Te amo. También te amo. Gracias por la suposición. Pero en verdad, no, no tengo mucho dinero para nada. Esto no era la única suposición que decía así. Eran muchas que decían que yo era rica, que yo soy hija del chapo. Y yo no sé cómo ustedes sacan esa conclusión de... Esta pared blanca. Pero no, no soy rica. Pero sí me considero una persona que está bien. Estoy bien de salud. No me falta nada básico como una cama, como comida, como un techo. Y que sí, yo me puedo dar algunos lujos de vez en cuando. Y eso para mí ya es suficiente. Rica o no. Supongo, su, estás operada o te vas a operar. Bueno, yo no sé quién es su. Pero voy a hablar por mí. Si quitarme cuatro cordales de un tiro cuenta como operada. Sí, estoy operada. Supongo que vives en los Estados Unidos. Yo vivía en Nueva York. Y eso fue desde que yo nací hasta que tenía 15 años. Yo vivo en República Dominicana ahora mismo. Y si quieren ver la historia completa. O por lo menos una partecita de mi mudanza. De mi vida en general. Voy a dejar una notica por aquí para que lo vean. Que no tiene cejas. Por eso las pintas full. Mi último video fue un tutorial de maquillaje. Y también lo voy a dejar por aquí si quieren verlo. Y ahí comencé el video completo sin maquillaje. Pero para los que son vagos. Y no le van a dar click para ver la respuesta de esa pregunta. Sí, tú mismo. Simplemente voy a peinar mis cejas para arriba. Y para abajo. Para que vean que sí hay pelo. Acá. Y mucho. Obviamente me las pinto para ponerlas más bonitas. Pero hay pelo. Hay pelo. ¿Qué vas a venir a Perú? Bueno, mija. Te digo algo. Yo voy hasta Corea del Norte. Si me pagan el vuelo y la estadía. Pero sí. Me gustaría la verdad. Supongo que eres del Cibao. Pero ¿por qué lo dices? En tu escuela eras la divertida y alegre del salón. Si tú le dices eso a alguien que estudió conmigo. Te van a reír en tu cara. No fui para nada eso. En verdad yo era la más calladita. La muda. Porque aparte de ser tímida cuando yo conozco personas nuevas. Cuando yo entré a colegio yo no sabía nada de español. Y por ende no hablaba nada porque no sabía hablar. Para ponerte mis zapatos. Imagínate que un día tus padres te digan. Mija, nos vamos para China. ¿Y tú? Ay, coño. Eh, eh, eh. ¿Cómo es la valla? Eh, konichiwa. Konichiwa. Ay, coño. Eso es un japonés. ¡Japonés! Yo me acuerdo que una vez yo estaba en un grupo de Whatsapp de mi curso y yo estaba hablando. Y alguien dijo, hasta los mudos hablan por Whatsapp. Y yo, I'm a fucking rip your face off, bitch. Entonces yo mejor me quedaba callada. ¿Quieres operarte la nariz? Si tú supieras que no, para nada. Yo personalmente sé que yo me viera más bonita estéticamente si me operara. Pero yo creo que más linda que tener una nariz linda es una mujer o una persona. Que se ama a sí misma a pesar de las presiones sociales. Creo que mis valores no me dejarían someterme a una cirugía donde me abren con un cuchillo. Como una especie de experimento científico. Simplemente para estar más bonita según los estándares de belleza. Quita todo de tu cabeza que tú sabes sobre las cirugías cosméticos. Y siéntate a pensarlo. O sea, es literalmente herirte para verte más bella. Y yo sé que la belleza duele. Pero ya cuando estamos deformando nuestro estado natural. De una forma tan fuerte que nos saca sangre. Nos rompe huesos. Todo eso es como que, ¿para qué? O sea, hay personas que tienen que someterse a cirugías así. Por obligación. Por salud. Y tú lo vas a hacer por gusto. Eso ya es algo como enfermizo para mí. Que eres hermosa y que tienes la nariz muy larga pero te luce. Yo les pedí suposiciones. No hechos. Supongo que te gusta dormir mucho. ¿A quién no? Dormir es la solución a todo. Es como el botón de cerrar sesión en una computadora pero en la vida real. ¿Estás triste? Dormí. ¿Estás aburrida? Dormí. ¿Tienes sueño? Dormí. ¿Estás estresada? Dormí. ¿Tienes hambre pero no tienes comida porque eres pobre y te está llevando el diablo? Dormí. ¿Terminaste con tu novio y se volvió tu ex psicópata y para vengarse mató a toda tu familia con un martillo de Home Depot? Dormí. Pero después llamé a la policía. Supongo también que eres pelionera y explosiva. Bueno, eso depende a quién tú se lo preguntas. Si se lo pregunta a mi novio o a mi papá, te van a decir... Ay, 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 tú no sabes cómo es esa muchacha cuando se le mete una vaina, se le mete una vaina. Esa muchacha es el diablo. Si se lo pregunta a alguien que no conozco muy bien, te van a decir... Esa muchachita es una niña bella, un angelito. Te lo recomiendo. Tiene bien. Pero sí, yo me considero pelionera. Que sos tímida pero cuando queréis sos social. Saludos desde Uruguay. Saludos, Uruguay. Estás en lo correcto, o sea, mayormente soy muy tímida y no me gusta ir a eventos sociales donde tengo que... Socializar. Pero hay días donde me quedo como... Pero yo no he visto una persona desde 1977. Y siento la necesidad de socializar. Yo soy como un semi. Yo necesito llenar mi barrita de socializar cada cierto tiempo. Que estudiaste alguna carrera universitaria. De que estudié alguna carrera universitaria... Sí. De que la terminé. Eso es otro cuento. Que te gusta el mangú con salami encebollado. Y que no se te quede el queso frito y el aguacate. Supongo que yo soy tu hija. Que perreas hasta abajo, mamita. Claro, a mí me encanta perrear. Yo supongo que comes mucho y no engordas. Dios me dio esta maldición. Entonces él tuvo que recompensarme en otro lado. No es verdad. No es por nada. Cuando alguien comienza con no es por nada, es por algo. Me encanta tu personalidad. Pero supongo que no te gusta ser descendiente de R.D. Eso es para nada verdad. Y creo que si he dado a percibir eso, eso es mala mía. Maluma, ven a ver. Pero no, en serio. Yo amo ser dominicana. Yo amo ser latina en general. O sea, yo amo nuestra cultura. Tenemos muchas cosas que podemos mejorar. Como cada cultura, cada persona. Pero no estoy para nada avergonzada de ser dominicana. Y que odio algunas cosas que están vinculadas con mi país. O suceden en mi país. No significa que yo odio mi país. Yo supongo que sos de esas personas que se muestran fuertes. Pero en realidad son muy débiles. Yo solía ser así. Pero después yo me di cuenta que en el lugar donde está supuesto a estar mi corazón. Hay un mango maracatón. Entonces, ¿qué te digo? Supongo que amas a tu novio. Yo supongo que si es mi novio no lo voy a odiar. Digo yo. Yo pensaba que las cosas funcionaban así. Que sos una persona muy soñadora y apasionada. Tratas de cumplir tus metas. Sos admirable. Mil gracias. Este mensaje me puso tan feliz. O sea, tú no tienes ni idea. Me encanta saber que lo que soy o lo que intento ser, por lo menos, es lo que ustedes perciben de mí. Yo creo que todos somos soñadores. E incluso todos somos capaces de cumplir esos sueños. Sin importar qué tan grande sea. O qué tan chiquita sea. Si tú quieres limpiar el toilet y eso es tu sueño. Amén. Pero yo creo que nos falta dedicación y confianza en nosotros mismos. Pero ya cuando tenemos esas cosas o decidimos más bien obtenerlas, podríamos hacer lo que quisiéramos. Amantes de la naturaleza. Sí, sí y sí. No es por ser cool sin nada. Pero cuando yo veo un atardecer, las estrellas, hasta una gallinita que anda por ahí caminando así. Para mí es increíble que existen tantas cosas bellas y raras y que no tienen explicación. O sea, dime tú las fucking medusas. Esa vaina mi cerebro tiene y anda por ahí así. O sea, son cosas que tú te quedas como... Pero estos son pokémones. Que sos una persona bastante deportista o que va al gym. Hacer muecas es un deporte. Que no le tienes miedo a nada. Bueno, mija, te digo algo. Yo hasta a los espejos le tengo miedo. Siempre hay una vaina rarísima mirándome para atrás. Supongo que estás haciendo algún curso para aprender maquillaje. Si ver tutoriales en YouTube cuenta como un curso. Sí, claro. Todo vídeo. Supongo que amas lo que haces por cómo te dedicas a hacerlo más que a nada. Como que de bebé te daban de tomar petróleo porque quedaste toda tu ruleca. ¿Cómo puedes decir eso de mí? Pero en serio, ¿cómo? Nada más me dejaron caer de un tercer piso y comer pintura de las paredes. Yo soy completamente normal. No hay nada raro aquí. Yo supongo que fue complicado el inicio de tu relación con tu novio por el idioma. Poder comunicarse. Hablar no importa tanto cuando tú nada más te estás chuleando con alguien. Mentira, señores. No. Él sabía un poquito de inglés y yo un poquito de español y así resolvíamos. Que eres una persona feliz por fuera pero por dentro te estás muriendo. Mentira, señores. Yo estoy muestra por fuera también. Soy una fantasma. Supongo que sos feminista. Si eres mujer, deberías de ser feminista. La ideología de feminismo es que las mujeres y los hombres son iguales. Y una mujer que no cree eso está mal simplemente. Los seres humanos en general deberían de ser tratados iguales. ¿Ok? Negro, blanco, chiquito, alto, estúpido, inteligente, tetas, no tetas, pene, no pene. Somos seres humanos y eso es lo que cuenta. Fin. Pero hay una nueva era de feministas que consideran todo como machismo. ¿Respiraste? Wow, el patriarcado. Oh my God. También hay feministas que se consideran activistas porque andan sin brasieles y es como que felicidades. Tienes tetas. Hay problemas más graves en este mundo que tú no poder enseñar tu pezón. Hay muchas cosas pasando alrededor del mundo, más específicamente en África y en los países asiáticos, donde muchas mujeres son tratadas como propiedad y ustedes están enfocando en tus tetas. No eres fucking Nelson Mandela porque marchaste con un letrero que dice pussy power. Supongo que eres muy celosa. Yo no soy celosa. Sangrona. No sé qué significa, pero si es lo que yo pienso, sí, una vez al mes. ¿Que te gustaría trabajar en Badabú o en Las Rosas de Guadalupe? ¡Claro! Ya yo estoy practicando y todo. Hoy vamos a exponer infieles. ¿Quién es Ashley? ¿Por qué te dice hola? Eres buen pedo con la comunidad LGBTTQ. Bueno, yo soy buen pedo con la comunidad LGBTT, pero no sé qué diantre es LGBTTTIQ. ¿Lesbiana, gay, bisexual, trans, tomate, teta, iguana, queso? Supongo que algunas veces te sientes incómoda por tu nariz. Diablo, sí, ¿cómo tú sabías? Mi nariz, muchas veces cuando yo estoy grabando, se pone en el medio. Y yo, hello, permiso. Estoy haciendo algo y mi nariz no le importa. Mi nariz es una persona muy maleducada. Mire, coño, no me hable así, coñado. ¿Tú quieres pelear, eh? Coño, pero vamos, porque lo único que tú vives haciendo es metiéndote en el medio. Rebájate, maní, ajá, relajando, tú sabes, tú sabes que lo que es. Ah, pues no te vale. Ignóralo y no sabes lo que te dice. Supongo que se han burlado de tu español varias veces, hasta el esposo de Yariza. Y Yariza dice, yo soy dominicana, pero no sabe hablar todavía muy bien en español. Supongo que tuviste muchos novios. No, uno. He tenido uno. Gracias a Dios. ¿Qué te imaginas yo? Jodiendo con un hombre. ¡Jesú! Supongo que viste que Britney Jess te dijo que devolvías la comida. ¡Sí! Y también yo vi como ella decía que ella me daba si fuera con una funda en la cabeza y también como ella ignoró mis comentarios sobre su racismo. Supongo que eres un extraterrestre. Que tienes muchas boobies. Be alright. Que eres una policía encubierta. Hacker genio de la internet. ¿Encubierta? ¡Encubierta! O sea, yo me pongo esta vaina en cada fucking video. Fui yo que hackeé a Mariales. Supongo una suposición de ti. Touché. Que sabes cantar. Vamos a ver. No sé. Sí, yo sé cantar. No te gusta cocinar. Si supieras que a mí me encanta cocinar. O sea, yo creo que si yo no fuera youtuber, yo tendría un fucking restaurante porque así de mucho me gusta cocinar. Supongo que usas extensiones. No, no soy extensiones. Que te apestan los pies. Un poquito. Supongo que ya terminaste tus estudios. Sí, y me gradué de YouTube University. Que no leerás esto. Pues nada señores. Muchísimas gracias por ver este video y ayudarme a hacerla. Si te gustó este video, no se olviden de darle un gran me gusta. Y también, si llegaste a este punto del video, yo quiero saberlo. Quiero saber quiénes de verdad están viendo mis videos hasta el final. Así que, por favor, comenta debajo. Hashtag supongo que Yiseni. Y llénalo con una suposición que tú tienes. Y lo voy a hacer un poquito diferente esta vez. Si tú supones algo que es verdad, yo le voy a dar corazón. Si no es verdad, no le voy a dar corazón. Y sí, voy a leerlos todo. Pero nada señores. Espero verlos en la próxima. Bye.